Ya fue lo que dije, ni mencioné a nadie, nada más dije, pon, porque tú estás planteando esto y yo ya traía la idea de darlo a conocer. ¿Por qué? Porque me acusan de violencia política de género, violencia política de género. Porque supuestamente, yo dije, fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Fíjense la perversidad de acomodar esto, cuando yo dije esto, que está a la derecha. No es como en el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba, Diego, Fox, Salinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los medios ya eligieron, no puedo mencionar, eso ya está resuelto. Esa fue una consulta que hicieron en los Curito, a los de arriba, el gerente del bloque conservador, Claudio Eques González, y ya impusieron, y ya hay cargada, no se han dado cuenta porque son predecibles y obvios. Entonces, acá es distinto, pero ¿dónde? Digo que fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Bueno, el otro. La van a utilizar para engañar al pueblo. Yo no dije eso. Yo dije, la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace de un pueblo de Hidalgo. Y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías, pero pues la gente ya no se va a dejar engañar. La otra. Es un pelele, esto está completamente retorcido. Es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía, a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando. Yo no dije eso, dije esto. Es que, la señora, pues es Fox, es Salinas, es Claudio X. González, es Roberto Hernández. Entonces, entran así, los imponen los presidentes, a eso me refería. Y entran atados de pies y manos, son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía.